VAMONOS VAMONOS A CANTAR Con Bruk Chepe Y Bruno De Jesús Que canta mas Ok Bruno de Jesús Que canta con los corcillos Y después canta Y ya VAMONOS Con este video VAMONOS Son dos canciones Ok Son dos canciones Estan muy bonitas las canciones Los vemos para otro video Los vemos para Mañana Ok Otro canal De Jose Chepe Noticias Misterios Y signos Ok Para mañana nos vemos Allá Bye Bye VAMON A CANTAR Jai 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 CANTAR Lloro con el calma Ya te amas No me quieres Nada, yo quise Lo que te quiero Yo te quiero Que mi no te quiero En ti te quiero Ya te quiero ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!